Defenderemos los intereses del pueblo contra los lobbies y el poder de las grandes empresas. Y el poder de las grandes empresas. Poderoso caballero es el buen dinero. Fíjate, brother, por dinero manda la diario, sí, sí, sí. Nuestros casos con robados los encuentras en la tele. ¿Qué poder tiene el dinero? Sí, en los barrios, en ciudades, muchos han asesinado a su familia por una maldita herencia. Dinero que a la tumba no te lo llevas. ¿Quién es tu caja? ¿Lo va a meter? Ah, como quiera lo dejan, sí. La captura del Estado por los grandes intereses privados es algo que existe en el Perú de manera organizada y permanente. Así que se repite elección a elección. Está manejada por grandes corporaciones. Nacionales y extranjeras. Se ha concentrado el poder económico en unos cuantos. Influyen en el proceso político para que el Estado, sea el Ejecutivo o el Legislativo, el Congreso, tome decisiones que lo favorecen a ellos, pero que pueden afectar el interés público y sobre todo el interés de las mayorías. Yo creo que cada peruano podrá sacar sus propias conclusiones. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. Si nosotros estamos vigilantes de cuánto dinero va a las campañas políticas y cómo se recibe, ahí podremos ver y separar, digamos, ¿no? Quiénes son aquellos que están siendo capturados por el dinero. Si hay un candidato que está repartiendo dinero, tapers, politos, como su principal forma de hacer política, ahí ya te das cuenta que no es un partido que represente al pueblo bien cuando lleguen a ser gobierno.